Yo soy de los que creen que la peor grieta que existe en la Argentina es la grieta que hay entre la gente y la política. Gente totalmente descreída de lo que hacemos, los que tenemos responsabilidades en la función pública y gran parte de esa responsabilidad tiene que ver con la falta de luz sobre los procesos y sobre las acciones que lleva a diario el Estado. Una de las cuestiones que nosotros pusimos como prioridad es transformarnos en el gobierno más austero, más transparente y más moderno de la historia de la provincia. Porque creemos que esa es la manera de empezar a resolver estos problemas. Nosotros entendemos que todo lo que no se puede explicar, todo lo que no se puede mostrar a la sociedad, no se tiene que hacer más. Y en función a eso tenemos una agenda que vamos cumpliendo en pos de la transparencia, de la austeridad y de la modernidad. Primero, eliminamos los gastos reservados. No podíamos salirnos de ese mantra, lo que no se puede mostrar no tiene que seguir existiendo. También a las pocas semanas de arrancar la gestión, presentamos una ley de acceso a la información pública, una ley de transparencia y ética de la función pública. Claramente determinamos que no podían los funcionarios públicos estar en ambos lados del mostrador. La ficha limpia. Ningún funcionario podía llegar a su cargo con una condena firme en su contra. Y la obligación de presentar las declaraciones juradas. Y que el acceso por parte de la ciudadanía a esas declaraciones juradas sea cómodo, rápido, ágil. Reducir el 50% de los cargos políticos. En eliminar todos los autos o todos los vehículos oficiales que no tenían una funcionalidad directa con la gestión. Eliminamos las pensiones vitalicias. La del gobernador, la del vicegobernador. Eliminamos absolutamente la posibilidad de cobrar más de un sueldo. También implementamos un programa de Entre Ríos transparente. Y rápidamente pudimos sumar a más de 50 municipios que a partir de la implementación de ese programa transparentaron su nómina de funcionarios. Transparentaron también las escalas salariales de esos funcionarios. Y también, por primera vez, publicaron sus declaraciones juradas.